Sergio Arzola fue elegido por sus compañeros y compañeras como presidente del Centro de Estudiantes de Educación Básica de la UC durante varios años seguidos. Su excelente rendimiento y su arduo trabajo por sus compañeros hicieron que Arzola se ganara el respeto y cariño de quienes estudiaron con él. Quienes lo recuerdan como compañero de universidad afirman que tenía una profunda sensibilidad humana por los problemas y angustias de quienes lo rodeaban y además destacan su compromiso social, su arduo trabajo estudiantil, su facilidad para hablar en asambleas y su inteligencia para resolver conflictos. Se cuenta que Sergio Arzola tenía por aquellos días un compañero de universidad que de vez en cuando utilizaba a Arzola para relajarse y desestresarse, pero no de una forma pacífica, sino que más bien tragicómica. Era un joven alto y robusto que llevaba a Arzola a lugares públicos donde, aludiendo a la delgadez y baja estatura del profesor, provocaba riñas con hombres desconocidos. Pato, ¿qué estás haciendo a esta hora acá? Hola chico, acompáñame, acompáñame porfa. ¿Y a dónde quieres ir a esta hora? Tú, tú te quieres ir a pelear. No, 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 yo te veo. Ya, pues chico, acompáñame que estoy un poco estresado y necesito desestresarme, po. Acompáñame, vamos. Ya, bueno, bueno, pero dame un minuto. Ya, pero volvís, sí, volvís. Ya, de acuerdo. Sí. Tú te quieres ir a pelear. No, no, no. Si lo que pasa es que estoy estresado, hermano, necesito un poco desestresarme, nada más que eso. Pero... Eso dijiste la última vez. No, 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 no. Te acompaño a los chicos. ¿Qué le pasa con el escabro, chico? ¿Qué le pasa con el escabro, chico? Se dice que la figura de Arzola se caracterizaba por tener una especie de mística que infundía el respeto aún de sus profesores de carrera. Era crítico, exigente y consecuente. Fue en la Facultad de Educación de la UC, donde además de destacarse por su buen rendimiento y desplante, conoció a su actual esposa y madre de sus dos hijos, la investigadora educacional y profesora UC, Carmen Collarte, quien, al igual que él, se formaba en esos años como maestra de escuela. Pero él en su casa es una persona que sigue siendo de la misma altitud, del mismo temple, tremendamente apasionada. O sea, todas las cosas que él hace, las hace porque quiere, porque ama lo que hace. Toda la gente que trabaja con él y los que somos de su familia sabemos que hay un pensamiento educacional muy sólido detrás de lo que él hace o dice. En primer lugar yo destaco su honradez, es una persona que no miente. Yo diría que es una persona de una generosidad tremenda, tremenda, respetable, tremendamente empeñoso y voluntarioso. Y eso, por las testimonios que yo tengo de sus papás, que ya no están, lo decían desde muy chiquitito. O sea, que cuando quería una cosa la iba a lograr así el mundo se cayera. El camino se lo ha elaborado en gran parte solo. En gran parte no es mérito de otras personas, es mérito de su esfuerzo, de su trabajo y de su gran voluntad de acción que tiene. O sea, lo que piensa lo hace. La gente le presta mucha atención a lo que él dice. Sus ejemplos son siempre efectivos. Sergio Arzola y Carmen Collarte contrajeron matrimonio en Santiago cuando Carmen todavía estudiaba en la universidad. Luego de su boda, se trasladaron a una actividad que tenían los académicos y autoridades que en ese tiempo dirigían la Facultad de Educación UCED. Ahí, en medio de aplausos y felicitaciones por parte de sus profesores, bailaron el vals de los novios. El entonces decano de la facultad les obsequió a Sergio y a Carmen un par de monedas para pagar un taxi que los llevaría de regreso a su casa, ya que Arzola no tenía dinero para pagarlo. Es un líder, yo creo, bastante positivo y un líder que ha hecho bien a muchas generaciones. Es muy reconocedor del esfuerzo de los demás. Él lee todos los días al padre Gustavo un pedacito y nunca lo he escuchado decir que no a alguien que le haya pedido algo. Él siempre está bien dispuesto hacia la preocupación social, hacia los problemas sociales. Le interesa poder vivir más adentro de eso. Yo creo que es de una extrema sensibilidad. De repente yo lo siento que es extremadamente sensible cuando lee algo, por ejemplo. Generalmente cuando uno lee, lee porque quiere saber, pero no porque vaya comprometido una vez. Entonces yo siento que frente a la pobreza, o frente, no sé, para la injusticia, o frente a la falta de participación social, Sergio es muy sensible y es por eso que creo que se ha mantenido un poco alejado de la política. A pesar de que a él le interesa la política, sabe mucho de política, sabe una brutalidad. Pero se mantiene no haciendo política partidista porque siente que esos grupos de repente actúan por conveniencias, por convenios, por etc. Entonces, que tiene una posición política, sí la tiene, pero no es partidista su posición política. Y generalmente yo diría que está mucho basada en la opinión social de la iglesia. En el sentido de que la sociedad es muy injusta, con el que tiene menos acceso social, menos posibilidades de ser alguien. Y eso está muy adentro y lo ha traspasado toda su familia. No me recuerdo nunca que le hayan rechazado un proyecto de investigación. Porque él mete la manito ahí en ese proyecto y el proyecto tiene fondo. Porque tiene un pensamiento súper claro. Y escribe con una rapidez pavorosa. A mí me llama la atención de repente, tiene que ir a una conferencia. Y dos días antes le digo, y Sergio, y dame para escribir. No, todavía no tengo bien claro. Y después la noche anterior, 20 páginas. Y de un viaje. O sea, no hace de a poquito. En cuanto finaliza sus estudios en pedagogía y filosofía en la UC, comienza de inmediato a dictar charlas en la misma universidad. Este suceso marcaría la transición de Sergio Arzola, joven a adulto. Pasados los años en la universidad y con la llegada de dos hijos, Javier y Marcela, el profesor Sergio Arzola se convirtió en un hombre que comenzaría a hacer clases en la universidad, a investigar, a escribir y a publicar. Y a viajar por todo el mundo dictando charlas y conferencias. Y por supuesto, formando grupos de investigación e investigadores. Una vez titulado, comienza de inmediato a dictar cátedras en la universidad católica. Se inicia haciendo clases de cultura católica para los estudiantes de ingeniería, construcción civil y psicología. Tras dos años de intenso trabajo académico, se desempeña como profesor de filosofía de la educación. Pese a lo exigente que resultaba ser alumno de Sergio Arzola, sus alumnos de aquella época recuerdan que era común que las cátedras de Arzola culminaran con los estudiantes aplaudiendo arriba de las sillas y de las mesas. Yo no puedo enseñar a otro acerca de la primavera, si la primavera no ha florecido en mí. Los estudiantes formados por Sergio Arzola han manifestado en realidad...